bienvenidos a talleres para tu vida el día de hoy te voy a enseñar a hacer unos huevos de dinosaurio bueno pues empecemos el proyecto espero te guste amigos para nuestro proyecto de huevos de dinosaurio nuestros ingredientes son cuatro huevos cocidos por 12 minutos en agua es poquita agua natural pues varias bolsitas de plástico y colores primarios de líquido de los líquidos yo tengo aquí los cuatro colores y uno blanco que bueno empecemos es muy sencillo este proyecto vamos a agarrar nuestra bolsita ponemos uno de los huevos aquí en su plato donde quieras lo golpeas poquito a que se abra el cascarol miren a ver si se alcanza a ver ahí está todo abierto el cascarol vean esto está abierto si se alcanza a ver ahí miren vean esto está abierto el cascarol con la uña igual tú como que le empujas un poquito para que se fracture más el cascarol ahí para que se abra un poquito más ahí está bueno esto lo vamos a meter a nuestra bolsita y lo vamos a hacer este huevito lo voy a hacer amarillo le vamos a poner directo a nuestro huevo le vamos a poner unas gotitas de amarillo una dos que parece naranja pero es amarillo y tres con tres gotitas basta y sobra lo lo mueven en su bolsa a que se llene todo es tu huevito y ahora le vamos a poner un mini 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 si se dan cuenta es mini chorrito de agua bueno aquí nada más hacen esto saludo lo lo flotan lo mueven y lo vamos a dejar aquí este unos tres minutitos y seguimos con nuestra siguiente huevito igual toman su huevo el huevo que ustedes quieran igual vean lo van a fracturar y este que les parece si lo hacemos azul bueno lo fracturan bien a que quede todo fracturado vean esto a ver si se alcanza a ver ahí este todo fracturado toda la cascara rota lo metemos lo metemos igual hacemos el mismo procedimiento con el azul vamos a poner gotitas en nuestro huevo directo no salió bueno lo vamos a hacer de verde a ver si este si sale ok el verde si salió ok nada más ponemos tres gotitas alrededor de nuestro huevito traten de que ustedes no se llenen son tres gotitas bueno este acuerden se lo mueven no mueven se mueven adentro de tu huevo se lo mueven el aguita es lógicamente para que entre a todos lados otro chorrito de agua y este chorrito de agua lo vamos a usar para que nuestro huevo pueda tener por todos lados el colorante este mismo este colorante lo van a usar para otros huevos osea si van a ser más huevos verdes en esta misma bolsa los hacen bueno ahorita les voy a mostrar como nos están cuadrando nuestros huevitos vean después de pelar nuestro huevito nos queda así atrás nos si nos queda un poquito el color más parejo pero vean esto que belleza bueno son nuestros huevos de dinosaurio o de pascuas vean acá atrás se ve más de pascuas que de dinosaurio pero bueno aquí está bellísimo ahora les voy a enseñar como se sacan los huevos porque si se pueden manchar mucho lo que hacen para que no estalicen el el pigmento lo que van a hacer es lo van limpiando conforme lo van sacando miren lo van como presionando un poquito no mucho poquito lo sacan poquito y ya que está acá afuera lo vamos a tomar con una servitualla o servilleta lo que ustedes tengan lo vamos a poner aquí y lo limpian porque si se manchan mucho mucho las manos de hecho yo este huevito lo manché un poquito de verde pero no pasa nada es parte de la diversión bueno aquí ya que está limpio bueno lo lo este lo quitan vean este nos quedó super super lindo vean este nos quedó un verde precioso y vean que lindos tonalidades nos quedó entonces vean que hermoso quedó este huevito quedó muy muy lindo claro que todo con las manos super super limpias amigos vean esto bueno quedó precioso este huevito lo ponemos de este lado y estos dos que nos sobran digo pueden hacer muchos huevos los que ustedes quieran estos dos que nos sobran voy a hacer el mismo procedimiento pero ahora lo voy a hacer al revés primero voy a poner las gotitas de del azul que ya habíamos quedado aquí vamos a poner dos gotitas azules y vamos a poner dos gotitas de blanco porque yo quiero un azul menos intenso mi blanco que luego se me tapa bueno su blanco es para para poder este pues de alguna forma tener un color más suavecito una dos tres voy a poner tres de blanco y más o menos veo como nos quedó ay yo creo que quiero yo una gotita más de blanco entonces voy a poner cuatro de blanco bueno ya lo puse cinco de blanco y dos de azul entonces dependiendo de la tonalidad que quieran que ustedes les den miren este color que nos quedó muy lindo ya ven este color nos quedó muy bonito ahora si introducimos nuestro huevo y hacemos el mismo procedimiento vamos a a fracturarlo por todos lados ok y lo mueven adentro de su de su este de su bolsita y aquí le vamos a poner otro chorrito de agua para que podamos tenerlo y recuerden lo mueven lo mueven lo mueven lo mueven esto es lo que tienen que hacer dejarlo dos minutos así para que su huevo tome coloración si no pues les va a salir como muy clarito ok ya que esté así lo dejamos dos minutos y seguimos con el otro ahorita les enseño esos como quedaron de clarito ahora también como no quiero tener un huevo rojo 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 voy a poner una gotita de rojo vamos con esto una ay se me fueron varias gotitas espérete bueno va a ser una gotita de rojo ahí está una gotita de rojo lo que hice fue absorber con el mismo frasquito mis gotitas y voy a poner unas cuatro gotitas de blanco porque quiero que me quede tonalidades un poquito más suavecitas como de ahí están le puse una dos tres cuatro cinco este para que nos quede un rojito muy suavecito o un rosita aquí nos está quedando como un color este pues como un naranjita muy suavecito muy padre bueno entonces igual metemos nuestro huevo ok y lo fracturamos acuérdense lo fracturamos súper bien para que pueda entrar el colorante adentro del huevo y vamos a poner un chorrito de agua para que esto quede súper súper bien y vamos a mover nuestro huevo por todos lados vean que hermoso color nos quedó vean esto nos quedó una arancita como un color melón divino vean esto bueno entonces para eso es el color blanco para que ustedes escambien sus tonalidades de colores bueno aquí vamos a esperarnos acuérdense dos minutos para sacarlos este y que nos agarren realmente el tono transcurrido los dos minutos vean lo que yo hice me puse guantes porque a pesar de que tengamos servilletas se pasa leve leve la pintura de tu mano si no quieres mancharte se quita fácilmente pero si no te quieres manchar miren aquí tengo una servilleta para que vean que también con una servilleta normalísima podemos hacer lo mismo sacamos nuestro huevito de aquí limpiamos lo que es cascara y todo esto se tira por supuesto y yo les sugiero que sea servilleta por huevo porque yo sé que es demasiado desperdicio pero si no contaminamos nuestros huevos y los podemos pintar de otro color que ya no quedaría tan tan cool vean qué belleza de huevo nos quedó este vean qué bonito este bueno me fascinó vean parece mármol está hermoso este huevo bueno lo ponemos acá y por supuesto que todo es comestible entonces es una belleza cada que hagan un huevo por favor les sugiero que se laven las manos yo tengo aquí otra servilleta que voy a limpiarme pero ustedes lávense las manos para no contaminar sus huevitos bueno ahora sacamos el azul el azul aquí está vean qué belleza le absorbemos un poquito lo que es el la pintura por supuesto y le quitamos el excedente de pintura vean esta belleza les digo que quedan súper monos vean esto arriba quedó casi blanco se ve muy lindo todo vean parecen mármoreados están hermosos nuestros huequitos de este de dinosaurios bueno pues pueden esto hacerlo para ahora para pascuas vean los colores son bellísimos y nos podemos hacer más colores un morado en fin de colores podemos hacer infinidad de colores pero yo les estoy haciendo estos para que pues vieran cómo se hacen y realmente es un proyecto fácil rapidísimo y sus hijos se los van a agradecer para el siguiente proyecto sanimas pues espero te haya gustado mi proyecto de huevos de dinosaurio bueno yo creo que los niños y les va a encantar a ellos y si te gustó mi vídeo por favor dame un like si no me estás siguiendo sígueme y activa la campanita bueno pues para el siguiente proyecto